Bienvenidos a Creces Psicólogos, a tu espacio de parejas. Hoy te revelaré desde el punto psicológico qué debemos hacer para salir de una relación violenta y abusiva, ya sea porque lo has intentado pero has fracasado o porque consideras que no puedes o porque ya llevas un buen tiempo con esta pareja y comienzas a normalizar la violencia en tu vida. Quédate hasta el final del video para que puedas comprender la estrategia completa. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Soy Luis Alberto Suárez y aquí comenzamos. Como lo he dicho ya en otros videos, la violencia de cualquier tipo es inaceptable y no debes permitirla en tu vida. Te dejo aquí arriba una lista de reproducción que te ayudará a prepararte psicológicamente para tomar decisiones y llevar a cabo la estrategia que veremos el día de hoy. Sostener una relación violenta por más de tres años es un verdadero infierno y los procesos psicológicos que permean a la relación son variados, como la alta carga emocional negativa, los comportamientos destructivos y dañinos que poco a poco van deteriorando toda tu estima, tu integridad, tu dignidad y tu seguridad personal. No importa si eres hombre o mujer, si estás en una relación violenta debes ponerle alto y terminar definitivamente esta relación. Debes comprender que las relaciones violentas y abusivas se van construyendo y cultivando poco a poco. De ahí la importancia de detectarlas y salirnos a tiempo. Recuerda que la violencia tiene un ciclo y como si fuera un bucle, cada que comienza el ciclo de violencia, este tenderá a crecer y superar el ciclo anterior. ¿Has escuchado la historia de la rana? Déjate comparto a qué me refiero. La historia dice que una rana entró a una casa y saltaba y saltaba hasta que llegó a la cocina. De un salto cayó a una olla que estaba en la estufa con agua hirviendo. Inmediatamente y por instinto de supervivencia, la rana luchó y luchó y se aferró a la idea de salir hasta que pudo salir y salvar su vida. Veo que no estás entendiendo el mensaje. En otra ocasión la misma rana volvió a entrar a la casa, saltaba y saltaba, pasó por la cocina y cayó en otra olla de agua, pero esta vez estaba a temperatura ambiente. La rana experimentó emociones gratificantes en su interior y decidió quedarse allí, plácidamente a refrescarse y de manera adictiva a revivir una y otra vez las emociones estimulantes y altamente gratificantes que le aportaba la experiencia. De repente la dueña de la casa se acercó y sin darse cuenta de la rana encendió la olla a fuego lento. Mientras la temperatura iba subiendo lentamente, la rana no pudo percatarse del peligro hasta que ya no pudo salir y murió cocinada en la olla. ¿Ya habías escuchado esta historia? Déjame en los comentarios qué piensas al respecto. Ahora bien, imagina que tú eres la rana y que la olla es tu relación de pareja violenta y abusiva. Así como la rana cuando entró por primera vez a la casa y se metió a la olla de agua hirviendo, imagina que te invitan a salir y en la primera cita te gritan, te ofenden, te humillan o te faltan al respeto. ¿Volverías a salir con esa persona? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque así como la rana detectarías el peligro inmediatamente y lucharías con todas tus fuerzas por salir de la olla de agua hirviendo y de esa forma salvar tu vida. ¿No es así? Esa es una excelente pregunta. ¿Pero qué pasa si en tu primera cita te tratan muy bien, te muestran su mejor faceta, te cuidan, te procuran y te ponen en el centro de su atención? Seguramente volverías a salir con esa persona, ¿verdad? Y no solo eso, con el tiempo aceptarías ser su pareja, su novio o novia, te enamorarías perdidamente y empezarías a hacer locuras por esa persona, por su amor, cariño y atención. Y como en la historia de la rana, no podrías ver el peligro de permanecer en esta relación y de manera natural no le darías importancia las señales de violencia por parte de tu pareja. Incluso las justificarías, minimizando o evadiendo hasta que ya no es posible ocultarlas. Mientras tú vives este proceso de cocción a fuego lento, tu pareja violenta y abusiva te va limitando en tu libertad y autonomía, comienza a acercar la relación y de manera manipulativa te va cerrando tus contactos sociales con amigos, familiares y el mundo entero. Aparecen las manifestaciones de violencia, primero con gritos, después con ofensas, luego con insultos, después humillaciones leves o graves, chantajes, manipulación sutil y después golpes, violencia psicológica, incluso violencia sexual y para rematar violencia económica y en otros casos hasta llegar al feminicidio. ¿Te das cuenta? Como la rana, cuando entra la olla de agua a temperatura ambiente, vamos permitiendo cosas, vamos aceptando otras, perdonamos muchas otras cosas más y dejamos que el violentador tome el control de todo y como un parásito vaya devorando todo de nosotros hasta dejarnos sin voluntad, sin recursos y herramientas para salir de esta relación peligrosa y abusiva. ¿Te parece conocida esta historia? Creo que es muy obvio que sí. Comparte en los comentarios tu historia, hagamos de tu historia una reflexión para otras mujeres y hombres y les permita salir de una relación violenta y abusiva. No olvides suscribirte al canal y compartir el video en tus redes sociales. Ahora bien, quizá te estés preguntando, Luis, ¿las personas violentas y abusivas pueden cambiar? Y la respuesta es... Muy compleja y multifactorial. Así que, si este video llega a 300 likes, haré otro video contestando desde el punto científico y desde el perfil psicológico de las personas violentas, si estas personas en verdad pueden cambiar. Si eres una persona que lleva más de 3 años en una relación con estas características, aquí te dejo la estrategia que ha sacado a cientos de mujeres de una relación violenta y abusiva. 1. Sacúdete el miedo. Si estás viendo este video, es porque en tu interior hay una voz que te dice ya no quiero vivir así y otra que te dice tengo miedo. Créeme, entiendo lo que vives. Si estás sometida, te han manipulado, te han cortado la libertad y tu autonomía, han deteriorado tu autoestima, tu seguridad personal y tu confianza en ti misma, ¿cuál crees que sería el resultado de todo esto? ¡Exacto! Perdemos la voluntad para defendernos. Baja la dopamina, que es un neurotransmisor muy importante para movernos y actuar. Afecta nuestra visión para reflexionar y nos vuelve tímidos, tímidas, con la cabeza agachada, para responder y defender sobre nuestros propios derechos. Cielos, ¡qué macizo! Así que este es el resultado de vivir por un largo periodo de tiempo en una relación abusiva y violenta. No es tu culpa. Evita echarte la culpa. Sin embargo, pregúntate, ¿cuánto tiempo más seguiré viviendo de esta manera? ¿No ha sido suficiente sufrimiento en mi vida? Si tienes hijos, pregúntate, ¿este es el ejemplo que quiero darles? Quiero que me recuerden como una mujer o un hombre. abnegado, abnegada, sumiso, sumisa y deteriorado. Fuera el miedo, ya basta y desarrolla cada punto de la estrategia. Prepárate y sal de esta relación lo más pronto que puedas. Este punto es para sacudirnos el miedo, tomar conciencia para después actuar, tomar decisiones y ser libres. 2. Nutre tu red de apoyo. Esto sí, ya lo podemos hacer. Sé que por todo lo que has vivido con tu pareja violenta y abusiva, se fue dando que poco a poco te fuiste alejando de familiares, amigos y conocidos a conveniencia de tu pareja. Acércate y evalúa a quiénes puedes contarles sobre tu situación y con quiénes puedes contar con cualquier tipo de apoyo que te permita sentirte fuerte y apoyada. Créeme, tener en mente una lista de familiares y amigos que sepan de tu caso y que te brinden todo el apoyo necesario para salir de esta relación violenta y abusiva hará una gran diferencia. 3. No existe otra forma más efectiva para salir de una relación violenta y abusiva que pidiendo ayuda profesional. Ya que te hayas sacudido el miedo, ya que hayas evaluado con quién cuentas, lo que sigue es pedir ayuda profesional. ¿Por qué hacerlo? Un video de YouTube no suple un proceso terapéutico. Repito, un video de YouTube no suple un proceso terapéutico y este proceso te ayudará a recuperar muchos elementos que se han distorsionado en el camino, como tu autoestima, tu seguridad personal, tu confianza en ti misma y sobre todo te ayudará el proceso terapéutico a construir un concepto bien definido del porqué no continuar en una relación violenta y abusiva, para después de ello puedas tomar decisiones al respecto. Sé que estarás pensando, pero ¿cómo lo voy a hacer si mi pareja me vigila, me controla, me manipula y no me deja salir a ningún lado? Entiendo la situación, pero tendrás que hurgar un plan, tendrás que ser muy creativo, creativa, inteligente y apoyarte con alguien de tu red de apoyo. Sí, tendrás que mentirle a tu pareja para lograr el objetivo y poder escaparte a la ayuda profesional que necesitas, también para desarrollar un camino que te permita salir de esta relación. Nota muy importante, no cometas el error de confiarle a tu pareja lo que estás haciendo, pensando o planeando. Por nada del mundo lo vayas a hacer, este será tu secreto más valioso para salir de esta relación. Pero no tengo dinero para pagarle a un especialista, no te preocupes. Hoy en día, hay muchas instancias gubernamentales en tu país o en tu ciudad que atienden casos de violencia doméstica, como instancias estatales para la atención de las mujeres. Lo importante de acudir a este tipo de ayuda es que aparte de la atención psicológica, también hay atención legal y todos los servicios son gratuitos. Si eres de México, desde tu celular llama al 911 y solicita ayuda para que te canalicen a alguna dependencia de atención a las mujeres, como lo es el INMUJER o el CONAVIM. También puedes localizarlos en sus redes sociales. Y si eres de Puebla, puedes acercarte al Instituto Poblano de las Mujeres llamando al 2223-09-0900, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Insisto, cada ciudad y cada país tienen sus organismos e institutos para la atención de la violencia doméstica. Búscalos y solicita ayuda profesional. En la descripción de este video y en el primer comentario fijado, te voy a dejar una liga de la ONU Mujer, en donde están todos los países con números y teléfonos que tengan institutos y organismos de atención a la mujer. Ahí tienes toda la información para poder solicitar ayuda profesional. Punto extra. Si a la primera no recibes ayuda adecuada, sigue intentando. No te rindas y exige la ayuda necesaria. Recuerda, es tu derecho. Tu futuro está en tus manos. Espero que mis palabras hayan sido de utilidad. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Mándale este video a quien esté viviendo violencia en su vida. Regálame un me gusta al video si te ha gustado y te ha sido de utilidad. Te deseo lo mejor y que me compartas en los comentarios tu experiencia. Te mando un abrazo enorme. Soy Luis Alberto Suárez y nos vemos hasta la próxima. Gracias.